Fue una novela típica porque terminamos de grabar y apenas se va a estrenar, entonces pues no sé, es muy lindo reencontrarnos después de un mes de haber dejado de vernos porque sí hicimos un equipo de amigos padre y creo que fue una presentación pues espectacular la verdad, la pasamos muy bien, ¿no? Emotivo, Ronald, de cierta forma, ¿cómo se reencuentran? Una historia quizá de muchas parejas que se reencuentran en la etapa más madura. Muy linda la historia, mucha música, reencuentros, nostalgia, compartir otra vez con Ari y aparte también tener una canción juntos para mí es muy especial, yo estaba cantándola, el tema de Volviendo a Comenzar, digo no sé si te pasó a ti, pero había momentos donde tenía ganas de llorar y o sea, era muy bonito y fue muy especial para mí y seguramente también para Ari. ¿Te ha despertado algo el instinto paternal de una novela así? No, estoy muy bien así, estoy muy bien así. Así casi, pero no, así estamos bien. Oye, y luego me veía llegar toda desmañanada porque aunque acabáramos los llamados pues muy tarde, yo tenía que levantarme conmigo a las seis de la mañana, entonces me decía, sí estoy bien yo, sí estoy a gusto, mis perros ya me dan lata más tarde. Claro. Oiga, ¿qué significa para ustedes reencontrarse, digamos, en este proyecto, muchas especulaciones que ha habido, pero sobre todo también esta forma laboral, no? Pues este reencuentro creo que para ambos ha sido muy significativo, sin duda, aparte de haber tenido una relación en el pasado, también hemos sido amigos antes de eso y después de eso. Ron es un gran actor, es un gran compañero, yo de repente tiendo a ser muy ansiosa y él ha sido un gran soporte para mí. Creo que hemos hecho una muy bonita mancuerna, siempre platicando de qué forma las escenas pueden quedar mejor. Entonces, pues eso no lo tienes con cualquier persona, creo que el fruto de esa confianza se va a ver al aire. Oye, José, el amigo que se integra, todo esto nos llamó mucho la atención, va a estar dentro de la novela, ¿en qué momento va a salir la canción? Pues esa canción la van a ver en escenas de Aidea y de Tino, es una canción prácticamente de ellos, de amor, y creo que platica, habla un poco de la relación de ellos, ¿no? De las mentiras de Tino, porque sí le dice muchas mentiras, y habla también un poco del pasado que tiene el personaje de Ari, donde no todo es lo que parece, y deseamos que sea del gusto del público, lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, a mí me encanta, y es muy, muy especial. Oye, José, a ti hubo una combinación, ¿no? La música, la creciente. Siempre había deseado un proyecto así, y le agradezco a Rosy la oportunidad, yo creo que también por eso la emoción que siento es de otro nivel, porque Dios y la vida sabe lo que está aquí en mi corazón, amo la música como no tienen una idea, y también la actuación para mí es, son de los amores de mi vida, entonces compartirlo en un proyecto era algo que deseaba hace mucho tiempo. ¿Y tú cantando? ¿Cómo te sentías? Ah, bueno, yo cantando, y hay un par de temas más, otro que grabamos juntos, y uno que grabé yo solita, y te puedo decir que el día que grabamos esas canciones, los videos de esas canciones, ha sido para mí el día más disfrutable de toda mi carrera. O sea, me hubiera gustado que hoy presentara ese video de mí, porque de verdad, ese día particularmente dije, guau, o sea, amo lo que estoy haciendo. Pues ojalá que sí, ojalá que sí, hay planes de eso, entonces, con la bendición de Dios, que así sea. ¿Ustedes han vivido? Sí, sí, eso está en mis planes próximos, próximos. ¿Ustedes han vivido algún romance como lo viven los personajes, o un romance que se haya dado años después porque no se dio la primera vez? O sea, en alguna ocasión, ¿no necesariamente ustedes? Este, no, 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 no tanto así, pero, pero, luego cuando en el pasado, pues uno, no sé, era más joven, y de repente, no sé, inmaduro, ciertas cosas, creo que puede valer la pena preguntarte y darte la oportunidad a ver si, si se da. Una vez, lo medio intenté, pero, pero no, entonces, lo que, lo que ya fue, pues ya hay que, hay que dejarlo. ¿Qué planes está cantando de ese medio? No me quita el sueño, no, 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 no está en mis planes ahorita, estoy enfocado en la música, en mis proyectos, en, 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 en otras cosas. Si llega, voy a ser también el hombre más, más feliz, pero en este momento, pues, no, no, no está en mis planes. ¿Y qué opinas también acerca de estas diferencias del formato de familia, que al final es de lo que habla? Muy familiar, la novela, ¿no? ¿Cómo, perdón? Las familias ya no son... Sí, como que este formato convencional que había antes, ya no necesariamente es el más común. Entonces, justamente, Rosy, en un principio que nos contó la historia, nos decía, es que todas estas familias, que justo, los tuyos, los míos, los nuestros, o son dos mamás, o son dos papás, se sienten excluidos de lo que la televisión hoy narra, ¿no? Entonces, esta historia, por supuesto, pretende empatizar con ellos y decir, los estamos viendo, sabemos que es la nueva normalidad, y esta es una historia para todos, para las parejas convencionales y para las que no lo son tantos. ¿Ese cambio de loco es para algo en especial? ¿Por qué se me hace el de la novela? ¿Estás preparando algo? Pues, ¿qué más especial que por gusto? Sí, terminé la novela y creo que todos corrimos a, creo que tú, a dejarte la barba y a cortarte el pelo, a Afri, el fleco, Lambda también, yo también, o sea, realmente pasas tantos meses con el mismo color de uñas, con la misma secuencia de maquillaje, con el mismo peinado, que dices, háganme algo, me quiero ver muy diferente. Gracias, mucho a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.